Música Hola, hoy vamos a hacer una receta que yo estoy segura que a todo el mundo le gusta Vamos a hacer empanada gallega En este caso la vamos a hacer con pollo Hay personas que la hacen con pescado y otras cosas Pero me parece que la original es con pollo Es la que yo normalmente hago Y es la que les voy a enseñar a hacer O les voy a mostrar como se hace Ok Exquisita Muy fácil de hacer, rápida Y a ustedes les va a encantar Vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar Medio kilo de pechuga de pollo Una cebolla grande cortada en julianas Un pimiento verde y un pimiento rojo Y lo vamos a cortar en tiras Dos tomates maduros, sin piel Y los vamos a cortar bien pequeñitos Una cabeza de ajo Que tiene aproximadamente unos 12 dientitos de ajo Entre 10 y 12 Los van a machacar Ok Una hoja de laurel Pimentón dulce en polvo Acostumbra llamarle paprika también Sal al gusto Aceite de oliva al gusto Dos paquetes de masa de hojaldre No vamos a estar haciendo masa Se compra y ya está Es barata Y hacemos rapidito nuestra empanada gallega En cualquier supermercado la venden Y esta hay redonda y hay rectangular Preferiblemente compren la rectangular Dos huevos para batirlos Para pincelar nuestra empanada Lo primero que tenemos que hacer Es poner a cocinar el pollo Pusimos agua a hervir Vamos a poner un poquito de sal Y vamos a agregar el pollo Necesitamos que el pollo se cocine para desmenuzarlo Vamos a tapar para que cocine más rápido Y vamos a comenzar a tratar de los demás ingredientes Pusimos una sartén honda a calentar Y vamos a agregarle el aceite de oliva Y vamos a agregar la cebolla Y vamos a dejar que se marchite La cebolla ya está marchitándose Entonces vamos a agregarle los pimientos Tanto los verdes como los rojos Entonces vamos a agregar el ajo Y ahora sobre esto vamos a agregarle un poquito de sal La sal ayuda a que la cebolla sude más Así no se pega Se va a cocinar mejor Y de una vez ya le vamos dando sabor Y vamos a agregar la hojita de laurel Es preferible hacerlo a fuego bajo Porque no queremos que se nos queme Queremos que se cocine Y vamos a tapar y vamos a dejar que cocine Mientras tanto el pollo también se está cocinando Vamos a ver como va esto Llegó el momento de agregarle el pimentón rojo Dos cucharaditas Si no lo consiguen por pimentón dulce O pimentón molido Busquen paprika Que acaba por ser la misma cosa El pollo ya lo retire del fuego Tengo el pollo 10 minutos y está cocido Lo tengo enfriando para desmenuzarlo rápido Se desmenuza muy rápido Vamos a agregar el tomate Ahora desmenuzamos el pollo Mientras tanto dejamos que esto cocine un poquitito más Vamos a tapar para que vaya cocinando más Tapamos Y vamos a desmenuzar el pollo La pechuga de pollo es demasiado fácil de desmenuzar Enseguida la tenemos desmenuzada Ok, vamos a ver esto Wow Esto está monumental Vamos a agregarle el pollo Esto está listo Voy a apagar la cocina Y voy a regarle por encima Un toquecito de aceite de oliva Ok, ya está Ahora mezclamos Y ya apagamos la cocina El aceite queda medio crudo Con aquel sabor increíble Y está listo nuestro relleno Para hacer nuestra empanada gallega Retiren la hojita de laurel No queremos cuando estemos comiendo Que nos aparezca una hoja atravesada ¿Verdad? No hace falta Ya cumplió su función Ya puso su sabor Ahora la retiramos Y ya está listo Entonces En una bandeja de horno Nosotros vamos a poner Una de los rollitos de masa Lo vamos a abrir El mismo papel que trae Lo podemos dejar Porque eso nos sirve Como protector para llevarlo al horno Vamos a prender el horno A 180 grados Para que se vaya calentando Lo primero que vamos a hacer Con un tenedor Es picar toda la masa Para que ella respire Si no la humedad del relleno Nos va a dañar la empanada Y nosotros queremos que ella quede crujiente Habiéndola ya picado suficiente Vamos a comenzar a poner el relleno Ya los veo a todos saliendo de aquí De ver este video Corriendo a prepararla Les garantizo Que hacen muy bien La primera vez que la comí Fue en Galicia En Orense En casa de una amiga mía Que vive allá En casa de ella no Nosotros nos fuimos a una sierra Donde hay siempre nieve Y cosas Y entonces nos llevamos una Yo nunca la había probado Wow Cuando yo probé Ella dijo Vamos a comprar una empanada gallega Que hay un sitio por allá Que las venden muy deliciosas Allá en Orense Y entonces la compramos Y la llevamos Y fue lo que comimos Cuando estábamos allá arriba En medio de la nieve Aquello me pareció Tan espectacular Dios mío Tan deliciosa Siendo tan sencilla Que yo dije Yo tengo que saber la receta Y a partir de allí La preparo siempre Bueno Ya distribuimos el relleno Dejamos unos bordes Porque tenemos que cerrar Con la otra parte La empanada ¿Verdad? Ahora vamos A pincelar Para que entonces Después podamos cerrar Vamos a pincelar así Con el huevo Sin miedo Pónganle huevo El resto del huevo Para después pincelar por encima Abrimos el otro pedazo Lo retiramos del papel Y vamos a ponerla Sobre Esta parte De esta forma Ajá Tiramos un poquito Vamos acomodando Vamos acomodando Vamos estirando Después que se pegue Esto queda pegadito Ya no se sale más Ya saben que la función Del huevo Es la de Pegar Es como un pegamento Ahora viene La parte Más interesante Nosotros agarramos Una La esquina Y le hacemos esto La prisionamos Y después agarramos Otro pedacito Y le hacemos Lo mismo Y hacemos otro Y le hacemos Lo mismo Y hacemos lo mismo Y volvemos Y volvemos a agarrar Y así sucesivamente Vamos pegando Y para que los dedos No se nos peguen De la masa Porque tienden a pegarse Vamos poniéndole Harina a los dedos Para poder hacer El trabajo Y vamos dándole Y vamos dándole Vamos dándole Y la última Aquí Así Vamos a ponernos Las puntitas Para que se vea Bonita Quede cuadradita Y está cerradita Nuestra empanada Vamos a afincarla bien Para que se distribuya Muy bien Por todos lados El contenido ¿Verdad? Y una vez que ya La distribuimos Vamos a picarla Otra vez Con el tenedor Y esto Con la intención De que Como ya les dije No empiece A A querer explotar O a humedecerse Mucho Queremos que el vapor Salga Y ella quede Crujiente Vamos a hacerle Está lista Ahora vamos A barnizarla Con el huevo Muy bien Por todos lados Y no escatimen En el huevo Hay que pincelarla Muy bien Por favor Ahora La vamos a llevar Al horno A 180 grados Por espacio De entre 20 a 30 minutos Nosotros vamos Revisando Si nosotros vemos Que ella ya está Bien doradita Ya está lista No importa Que no hayan Transcurrido Los 30 minutos La retiramos Lo que no queremos Es que se nos queme Tenemos que poner El horno Que caliente Por encima Y por debajo Para que caliente Uniformemente Y se cocine Uniformemente Que es lo que nosotros queremos Ok Antes de ir al horno Está acabadita De salir del horno Está tan linda Miren esta belleza De empanada gallega Vamos a dejarla Enfriar Un ratito Para entonces Cortarla Estuvo Exactamente 30 minutos Es el tiempo Exacto Para estar en el horno A 180 grados Estoy cortando La empanada Esta empanada Esta empanada Da 8 porciones Lo que quiere decir Que Para que coman bien Pueden comer 4 personas ¿Verdad? No vamos a decir Que con un pedacito Es suficiente Porque no lo es Porque quien se come Un pedazo Se los va a querer Comer todos Vamos a Repar Esto es Una empanada Gallega En todo su esplendor Si sema Y les digo El olor Que emana De verdad Es Un delirio Prepárenla Porque les garantizo Que les van a encantar De verdad Yo espero que ustedes Preparen esta empanada Porque Es increíble Yo Porque siempre la preparo Sé de que les estoy hablando No se pierdan Hacer este plato Porque les va a encantar De verdad Y bueno Ya que están en el canal Visiten el resto De las recetas Inscríbanse en el canal Dejen sus comentarios De todas las recetas Y de esta receta La empanada gallega Me tiene el olorcito mareado Ya me voy a comer Un pedazo Está demasiado delicioso Ese olor Les garantizo Que va a ser un éxito Cuando la preparen Y la van a querer preparar Siempre Porque es muy fácil De hacer Me voy a despedir Sinceramente Inscríbanse en el canal Y gracias por seguirme A todas las personas Que me siguen Y bueno Aquí les dejo Este plantillo Y Nos vemos en la próxima receta Y hasta allá Chao Chao Gracias por ver el video Gracias.